Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos y después de escuchar a Encarna es muy difícil hacer la introducción. Y más en la primera mesa cuando me encuentro rodeada de estas magníficas personas que en la mayoría de los casos tienen mucha más experiencia que yo. Y que del tema que vamos a hablar, desde luego, desde el observatorio no se podía haber hecho mejor elección. Vale, pues voy a hablar más alto porque ya sabes que yo la voz la tengo. Decía que desde el observatorio no se podía haber hecho mejor elección de las ponentes que van a participar inmediatamente después de mí. Sí, lo hará en el orden que se me propuso y ahora haré una breve presentación de cada uno de los días. Lo único que quiero decir yo al inicio de la intervención es que me gustaría que esta primera mesa de estas jornadas que vamos a llevar a cabo estos dos días en la Ciudad de la Justicia en un futuro no tratará del tema de la protección de las mujeres y de los niños. Porque podríamos haber alcanzado ya con el trabajo que se está haciendo y que se seguirá haciendo desde ahora y con la intensidad que a todas vosotras y vosotros caracteriza. Deberíamos de no hablar de protección y de otras cosas porque habríamos alcanzado la finalidad que desde la década de los 90, como sabéis, se empezó a gestar en el ámbito internacional y que tuvo el punto de inflexión con la Ley Orgánica 1-2004 de 28 de diciembre. Para mí, la Ley Orgánica 1-2004 marca un hito legislativo y va acompañada posteriormente de otras normas, algunas de las cuales vamos a hablar hoy. Y, por tanto, aunque nos queda mucho por hacer, creo que es necesario que reconozcamos lo que hemos hecho. Esto no nos debe de hacer pararnos en ninguno de los casos, pero reconozcámoslo. A veces, bueno, pienso que nos demos nosotros mismos, nosotras mismas, un pequeño empujoncito en esto. Bueno, no voy a cansaros más porque creo que estos minutos que hemos empezado con anterioridad los podemos utilizar después en el debate. Y, si os parece bien, yo voy a ir presentando a las ponentes, que será mucho más interesante lo que digan ellas que lo que diga yo, por el orden que van a intervenir. Y la primera que va a intervenir va a ser Marta. Marta, a la que conozco desde hace ya algún tiempo, lleva 24 años trabajando en el ámbito de la Administración de Justicia aquí en Cataluña y se incorpora, vinculada siempre a la jurisdicción de menores. Primero, lo voy a leer, porque aunque hice la nota, en el Centro Educativo Alcina, y después como psicóloga en los juzgados de menores, y ejerciendo posteriormente funciones de dirección en el Centro Educativo Caniupia. Más tarde se adentra en el mundo de prisiones. Para mí me parece esto interesantísimo, la trayectoria de Marta, porque pasa por muchas de las fases que son necesarias la intervención de los profesionales para recuperar a determinadas personas y que la reincidencia no se produzca. Es fundamental en ese sentido la trayectoria de Marta. Y, finalmente, vinculada al Centro Abierto de Mujeres de Barcelona. Desde hace dos años nos tiene que aguantar a los juzgados de violencia sobre la mujer, porque es la responsable de oficinas de atención a la víctima del delito. Y, como sabéis, entre otras funciones está la de coordinar las órdenes de protección que se distan en toda la comunidad autónoma de Cataluña. Y Marta nos va a hablar, precisamente, de las funciones de protección de las mujeres y de los niños en oficinas de atención a la víctima. Y nos dará también unas pinceladas respecto a la protección que se ejerce con relación a otras víctimas del delito. Porque, como sabéis, la oficina de atención a la víctima, en su origen, estaba pensada para todos los delitos. Y la realidad, ella nos lo podrá decir, es que el mayor porcentaje de su trabajo está dirigido a mujeres y a niños víctimas de la violencia machista. Pues no entretengo más. Y, Marta, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por habernos convidado a las víctimas en estas jornadas. Así que intentaré explicar la función que hacen las oficinas de atención a la víctima, porque creo que, de una banda, es importante que la resta de los servicios coneguin quines son las tascas que hacemos, como hacemos con este proceso de acompañamiento. Y creo que también es importante dar la atención a las víctimas, que muchas, 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 en todo el proceso penal, no tienen esta oportunidad. Vale, pues os lo explico. Las oficinas de atención a la víctima se crean en el año 1996. Es un servicio público y gratuito que depende de la área de reparación y atención a la víctima, de la Dirección General d'Execución Penal a la Comunitat i Justicia Juvenil. Están formadas por profesionales especializados de l'àmbit de la psicología, del dret, del treball social i de l'educación social. Actualmente hay seis oficinas repartidas por todo el territorio. Normalmente están ubicadas en seus judicials o en edificios propios a los seus judicials. Y, además, también tenemos una oficina virtual para todas aquellas víctimas que resideixen fuera de Cataluña, pero que el seu victimari está en el sistema d'execució penal català. La nostra intervenció, bàsicament, és presencial i telemàtica. Volia fer esment una mica, s'ha comentat abans, la directora del Centre d'Estudis, així com la PAC hi ha explicat una mica el marc legal, és a dir, en quin marc ens movem a nivell legislatiu. Estic d'acord amb ella, amb la idea que la llei orgànica 1 barra 2004 va marcar un abans i un després, en el sentit que es va considerar i es va legislar en les mesures de protecció i en fer un abordatge integral de la violència de gènere. En aquell moment ja es va crear, entre d'altres mesures, però ja es va crear una jurisdicció especialitzada, uns professionals, tant des de l'àmbit jurídic, com lletrats, professionals d'altres serveis que estaven especialitzats en la violència de gènere. Jo crec que això ja visibilitza i ajuda a que es pugui abordar d'una altra manera aquest fenomen. I em volia centrar també en la llei 4 barra 2005, que és la llei de l'Estatut de la víctima del 2015, que en aquesta llei sí que es va donar una nova visió a la víctima. D'entrada es va definir el concepte de víctima i se li va otorgar uns drets processals i extraprocessals. La idea d'aquesta llei era dotar la víctima com a subjecte actiu i donar-li un espai en tot l'escenari processal com a part essencial, més enllà de ser només el testimoni per poder condemnar l'encausat. Llavors, en aquesta llei, l'article 3 parla de quins són aquests drets que té la víctima. I sí que voldria fer esment especialment perquè després parlarem d'aquests drets que tots els professionals estem interpel·lats a fer-los complir i a fer-los respectar. Diu, qualsevol víctima té dret a la protecció, informació, suport, assistència i atenció, així com a participació activa en el procés penal i a rebre un tracte respectuós, professional, individualitzat i no discriminatori des del seu primer contacte amb les autoritats o els funcionaris. Jo crec que del públic que estem aquí, crec que tots, en més o menys mesures, estem tots vinculats amb el procés penal i jo crec que no hem d'oblidar mai de vista quines són les nostres obligacions com a professionals enfront a les víctimes. Després parlarem una miqueta més d'aquests drets. La llei de l'Estatut també pretenia donar visibilitat als menors que es troben immersos en situacions de violència i que també s'han de considerar com víctimes de violència del delicte i, en aquest cas, de violència de gènere. Llavors, a part d'aquesta llei, la llei 10 barra 2022 de la Garantia Integral de la Llibertat Sexual, sí que hi va haver alguns articles que es van modificar en el sentit que ara totes les víctimes tenen dret a ser notificades de les resolucions vinculades al procediment penal. També es van establir unes mesures de protecció per a menors d'edat, persones amb discapacitat i víctimes de violència sexual durant el procediment judicial. I també establiria que no es podia fer mediació de violència sexual i violència de gènere. Llavors, tal com deia la PAC, la llei 1 barra 2004 marca un abans i un després. I també volia parlar de la llei 27 barra 2003, que és la llei que va establir les ordres de protecció. Que, malgrat que ja té 20 anys aquesta llei, encara s'estan utilitzant i encara s'estan posant aquestes ordres de protecció, que són l'eina o el mecanisme que la jurisdicció ha pensat per poder protegir aquestes víctimes. Segur que hi ha mesures cautelars, que són de caràcter penal, caràcter civil o de caràcter social. Finalment, ja acabo amb la part de normativa. Jo crec que és molt important també que hi hagi una llei, la llei catalana de l'erradicació per la violència masclista, que amb la seva modificació amplia els conceptes de violència masclista. Jo crec que, malgrat que no tingui consideració penal, només és de caràcter administratiu, jo crec que també és important recalcar el concepte de com defineix la violència masclista, per tenir com un element a seguir en el nostre dia a dia. En relació als drets, que al cap i a la FISO és el que ens marca una mica la nostra feina. Quins són aquests drets que estan reconeguts en l'Estatut de la víctima i que nosaltres, tota la nostra intervenció, va encaminada a defensar aquests drets. Hi ha tres tipus de drets que estan recollits a la llei. Un són els drets bàsics, per exemple, no els anomenaré tots, però alguns sí que crec que són importants. És rebre assistència abans, durant i després del procés penal. Aquí, a les oficines, nosaltres estem oberts i disposats a atendre qualsevol persona que sigui víctima, que es consideri víctima, en qualsevol moment del procés penal. A vegades ens arriben casos que no han denunciat perquè no saben què fer, tenen por, estan com molt perdudes. Nosaltres podem oferir informació, podem fer assessorament i acompanyament sempre en la decisió que vulgui exercir la víctima. Té dret a ser informada, té dret a accedir als serveis especialitzats, a les possibles indemnitzacions, a conèixer les dades de l'autoritat judicial, a ser notificades de les resolucions en relació a la causa penal, etc. Aquests serien els drets bàsics. Després, els drets de participació, que aquesta llei també els reconeix a les víctimes, en el procés penal. D'entrada, tenen dret a fer una participació activa, a fer una participació en la fase d'execució de la pena, tenen dret al remboursament de les despeses i tenen dret a accedir a la justícia restaurativa, que aquesta part també és una part que jo crec que hem d'explotar més, tot el tema de la justícia restaurativa. Tenen dret a accedir a la justícia gratuïta i a la devolució immediata dels seus béns. I, per últim, tenen dret a protecció de les víctimes. I aquests drets són molt importants. D'entrada, la llei els reconeix a les víctimes que poden estar acompanyades de la persona de la seva elecció en el moment de l'acte del judici. Tenen dret a evitar el contacte amb la persona agressora, que això s'haurà de respectar durant tot el procediment. Tenen dret a la protecció durant la investigació penal, tenen dret a la intimitat de la víctima i dels seus familiars i dret a declarar el menor número de vegades. Llavors, nosaltres aquí, sovint, des d'instàncies judicials o fiscalia, jutjats, ens demanen què necessita aquesta víctima, com podem garantir o minimitzar que pugui, per exemple, trobar-se amb el seu agressor. Llavors, nosaltres, sempre a petició de l'instància judicial, podem fer un informe de necessitats on parlem de les característiques personals, per exemple, en casos de discapacitat, en casos de persones amb dependència, en casos de menors o d'especial vulnerabilitat. Parlem de la naturalesa del delicte, de la gravetat, de quin ha sigut l'impacte, quins han sigut els prejudicis causats, les circumstàncies del delicte i, en tot cas, fem unes recomanacions de cara a que el jutge pugui tarir un compte en el moment del judici. Llavors, quines són les funcions de les oficines? La Paquilla les ha avançat. D'entrada, nosaltres fem atenció integral a totes les víctimes de qualsevol delicte, sense importar l'edat, la nacionalitat, la situació administrativa, el gènere, etcètera, independentment que es conegui o no, l'agressor. Per tant, estem oberts a que qualsevol persona que sigui víctima o que se senti víctima pugui contactar amb nosaltres i nosaltres oferirem informació, suport, orientació, acompanyament durant tot el procediment penal. I des de l'any 2003, les oficines d'atenció a la víctima són el punt de coordinació de les ordres de protecció de les víctimes de violència de gènere i violència domèstica. Després explicaré què vol dir exactament això, com articulem tota aquesta tasca de coordinació. Per tant, nosaltres hem d'informar permanentment a les víctimes del procediment per sol·licitar una mesura de protecció, sobre què vol dir tenir una ordre de protecció, quin significat té, la seva vigència, i la situació processal penal i penitenciar, en el cas que estigui privat de llibertat, de la persona agressora. Per poder-ho fer, ens hem de coordinar amb tots els agents implicats per garantir aquest dret d'aquestes mesures de protecció. Per tant, què fan les oficines d'anomació a aquests drets que tenen les víctimes reconeguts? D'entrada, informem i orientem sobre tot el procediment judicial, complim amb el deure d'informar les víctimes permanentment de la situació processal de l'investigat, ens coordinem amb els altres agents implicats per tal de garantir aquestes mesures de protecció, oferim suport emocional a la víctima, sobretot en el moment de l'acte del judici oral, perquè és un moment molt estressant on les víctimes han de reviure els fets viscuts, proporcionem a la víctima la informació necessària per tal de contextualitzar el seu rol, garantim o intentem garantir els drets que les víctimes tenen reconeguts per la llei, i facilitem i potenciem els recursos de les víctimes perquè les víctimes puguin fer aquest procés de recuperació i deixin de ser víctimes en algun moment de la seva vida. Llavors, com ens arriben els casos a nosaltres? Ens arriben per moltes vies. La majoria de casos ens arriben per les ordres, faig així perquè ens enviem moltes ordres, les ordres de protecció o bé les sentències que ens envien des de les instàncies judicials, vull dir que aquesta és una de les primeres vies d'entrada, és a dir, resolucions judicials o mesures de protecció. Després també tenim, el departament té un servei d'informació i orientació telemàtica a la víctima del delicte, que és un telèfon gratuït, que qualsevol persona, qualsevol ciutadà pot trucar i pot demanar informació, assessorament, orientació, derivació, i moltes d'aquestes persones que truquen ens arriben a nosaltres. També tenim un servei d'atenció a la víctima del delicte que ofereix acompanyament en els jutjats de guàrdia dels jutjats de violència contra la dona o aquells jutjats d'instrucció que tenen aquesta competència. Per tant, en el moment en què la dona ha de declarar, hi ha un professional que la pot atendre, la pot escoltar, la pot acollir, li pot explicar què és el que viurà i pot fer una mica d'acolliment. I després, aquests casos, independentment de la resolució final, ens arriba a nosaltres, a l'oficina. Per tant, ja tenim la informació. Les víctimes que voluntàriament també acudeixen a l'oficina, o bé presencialment, aquí a l'edifici P de Penal, o bé a través del telèfon. Molt sovint, amb la coordinació que tenim amb els cossos i forces de seguretat, també ens poden fer arribar casos que ells han tingut coneixement, o bé també dels serveis especialitzats de la xarxa d'intervenció. Llavors, les oficines estan al mig de tots aquests professionals que us heu comentat. Per tant, nosaltres fem de vincle entre instàncies judicials, jutjats, fiscals, advocats, tots els operadors jurídics, els operadors de seguretat, aquí entrarien els Mossos d'Esquadra, que ja veig que les meves companyes participen a la taula de després, amb els grups d'atenció a la víctima, amb els GAP, amb les policies locals. També ens coordinem amb els operadors d'àmbit social, psicològic i sanitari, bàsicament amb la xarxa d'actuació especialitzada, i amb els operadors d'àmbit d'execució penal, és a dir, amb la part, amb els companys dins del sistema d'execució penal, que s'encarreguen i fan la intervenció amb els agressors. De tal manera que els interlocutors amb les víctimes som nosaltres, i nosaltres ens coordinem amb tots aquests operadors per garantir i per donar compliment a les ordres de protecció. Llavors, breument us explico una mica com ens organitzem nosaltres, quins són els nostres programes. Quan una víctima arriba a l'oficina, nosaltres fem una primera acollida, una primera presentació de les funcions de l'oficina, i ja fem una primera valoració de quines són les necessitats que té aquella persona, quines circumstàncies personals té, quin ha sigut l'impacte del delicte en la seva vida, quins recursos personals té i quina xarxa social de suport té. Llavors, un cop feta aquesta anàlisi, elaborem un pla de treball conjuntament amb la víctima. Sovint, amb una primera intervenció, amb una intervenció inicial, la víctima ja queda resolta la seva demanda, però a vegades s'ha de fer una intervenció més a llarg plaç. Llavors, un cop ha establert aquest pla de treball inicial, estem amb uns objectius i unes actuacions, i quin és el nostre objectiu? Doncs que aquesta persona recuperi, en la mesura del possible, la seva situació personal previ al delicte, poder fer la contenció i el suport en el procés judicial mentre estigui vigent, i donar pautes d'autoprotecció també en els casos de violència domèstica i de gènere. Llavors, en funció d'aquestes necessitats, les actuacions aniran encaminades en diferents àmbits. O bé en l'àmbit social, que llavors aquí assessorem a les dones i informem sobre quines són, per exemple, les prestacions a les que poden tenir accés en funció de la seva situació. Ens coordinem amb serveis socials, o amb els SAIs, o amb els CIES, per fer aquestes primeres derivacions. En l'àmbit psicològic, fem una primera contenció emocional, ajudem la víctima a sortir d'aquest estat tan angoixant que li ha suposat la situació viscuda. Fem una exploració del seu estat psicològic i personal. I comencem a posar les eines per ajudar-la en aquest procés de recuperació. Si la seva demanda és més de l'àmbit judicial, doncs oferim informació i assessorament sobre els drets que us n'he parlat ara, o quines possibilitats hi ha a nivell del procediment judicial. Quines són les funcions del Ministeri Fiscal, quines són els tipus de mesures de protecció, etcètera. Llavors, si la víctima necessita un seguiment més exhaustiu, més a llarg plaç, podem establir diferents tipus de programes. D'una banda, seria l'atenció i seguiment social, l'atenció psicològica, nosaltres podem col·laborar a processos de recuperació de les víctimes, orientació i atenció judicial, acompanyament en el judici oral i la gestió de les mesures de protecció. Llavors, em volia detenir en el programa de gestió de les mesures de protecció perquè és un dels programes que més feina ens dona, en el sentit que, tal com deia la PAC, el fet de ser punt de coordinació de les ordres de protecció fa que la major part de les víctimes que atenem són víctimes de violència de gènere i una petita part de violència domèstica, i això suposa que moltes de les tasques que fem de coordinació i de comunicació amb les víctimes són en relació a aquesta tipologia. Llavors, en relació a la gestió de mesures de protecció, per poder donar compliment a les resolucions judicials, tenim establert dos protocols de coordinació. D'una banda, tenim protocol de coordinació amb els centres penitenciaris de la Direcció General d'Afers Penitenciaris i també tenim un protocol de coordinació amb els equips de mesures penals alternatives. Com funcionen aquests protocols? Doncs quan una víctima té... Ui, vale, vale. Bé, doncs aniré més breu. Aquests protocols ens permeten que la víctima està permanentment informada dels moviments penitenciaris del seu agressor sempre que aquest agressor estigui privat de llibertat a nivell d'entrades, sortides, permisos, classificacions, qualsevol incidència que pugui afectar a la víctima, presons ens informa a nosaltres i nosaltres informem a la víctima i fem també tot un abordatge de la situació de la víctima davant aquest canvi, a la situació penitenciària del seu agressor. Llavors, aquí, si cal, activem els serveis socials o activem el GAP, o demanem un atempro, etc. Valorem quina és la situació i informem a la víctima. El mateix amb els equips de mesures penals alternatives. Quan l'agressor no està privat de llibertat, però està complint una pena alternativa, quan hi ha alguna incidència que pugui afectar aquesta víctima, doncs també ens informen a nosaltres i nosaltres informem a la víctima. De tal manera que les víctimes, des del moment en què arriben a nosaltres, estan permanentment informades, ateses. Llavors, a mi m'agradaria, com a reptes de futur, jo crec que estic d'acord amb el que deia la directora del Centre d'Estudis, que hem fet molta feina, però encara ens queda molta feina per fer. Tenim molt poquetes ordres de protecció respecte als fills de les dones. S'estan començant a posar, però n'hi ha molt poques. Jo crec que aquest és un camí que s'ha d'explorar i s'ha de poder arribar a aquests nens, a aquestes nenes que viuen en contextos molt violents, que es presencien conductes violentes per part dels seus pares, del pare normalment, i això els afecta en el seu creixement i en la seva evolució. Jo crec que aquest camp s'ha d'explorar més i hem de poder arribar a aquestes víctimes. Crec que un altre repte és poder arribar a l'abans possible. És a dir, com a oficina atenem a moltes víctimes, però moltes vegades les atenem en moments ja pràcticament que s'està acabant el procediment judicial. I l'important pensem que és fer tot un seguiment i un abordatge des de l'abans possible. Des del moment en què denuncien, des del moment en què s'inicia instrucció, doncs aquí és quan hem de començar a intervenir per poder després fer tot un acompanyament, tot un suport més a llarg plaç. Crec que també tenim com a repte tots i totes evitar la victimització secundària. Jo crec que tots som molt conscients, però a vegades en el nostre dia a dia fem que en moltes accions estem revictimitzant aquestes persones i millorar la detecció i la intervenció. Llavors, abans d'acabar la meva presentació, sí que volia compartir amb vosaltres, si em permeteu totejar-vos, un escrit d'agraïment que ens va enviar una víctima fa poc, que jo crec que també d'alguna manera és important donar veu a les víctimes i aprofitant aquests foros, perquè tot i que tenim molta feina per fer i encara tenim molts reptes de futur, doncs també alguna coseta estem fent bé, jo crec. Llavors, res, molt bé, us llegeixo perquè crec que és... Bé, a mi m'ha agradat com ens ho va fer arribar. A veure, és un escrit d'una víctima dirigida a l'àrea de reparació i a l'oficina. Diu, vull reiterar-vos l'atenció curosa, atenta i pacient de la tècnica, una companya de l'oficina, en un tema molt personal que m'ha ajudat més del que pensa. Entenc que així ha de ser l'atenció d'una oficina com la vostra, però trobar professionals com la que he mencionat és altament reparador. A vegades el tracte de l'administració amb la ciutadania és molt impersonal. És per aquest motiu que s'agraeix trobar personal, com la que he mencionat, que tracta de manera personalitzada i individualitzada, amb molta cura i comprensió, lluny d'altres tractes burocràtics i expedientatius de l'administració. Al final, ens creuem persones amb persones. I em volia quedar amb aquest escrit d'agraïment. Així que moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, Marta. A mi he anat apuntant moltíssimes coses, però abans de que em passi i doni la paraula a Maria Jesús amb una breu presentació, que li agraeixo a totes elles que hayan resumit el currículum, perquè si no, hauria estat impossible. Me gustaría añadir una cosa a lo que ha dicho Marta, que se inicia en la Ciudad de la Justicia aproximadamente en el año 2010-2011, gracias a los contactos que teníamos con Lidia Serratusel, y que fue el experimento que ahora está en toda Cataluña, de que hubiera en todos los juzgados de guardia un técnico, ahora el servicio está externalizado, que hiciera la primera tarea de contención de la víctima de violencia que va a los juzgados de violencia sobre la mujer. Para mí es fundamental este primer contacto de la mujer con un técnico, que no somos los jueces ni las juezas, para decirle el escenario que se va a encontrar. De hecho, recuerdo, no sé si se conserva todavía un trístico que hicimos, en el que intentamos, con el diseño que hicimos con Lidia, evitar que contuviera términos jurídicos. Para mí una cosa que quiero añadir, dos cositas, andamos a añadir, que la información de los derechos es fundamental, y no sabemos hacerla. Desde el juzgado no se sabe hacer. Es decir, a la mujer la estamos bombardeando con una serie de derechos que vienen en la ley del Estatuto de Protección a la Víctima, en la ley de enjuiciamiento criminal, y le dice, ¿se ha enterado? Y dice sí. Pero dice sí, porque casi no le queda otro remedio. No sabemos hacerla. No sé cómo sería la mejor forma de hacerla. La segunda idea que me gustaría dar sobre la mesa también es que, bien, las órdenes de protección, pero quiero poner sobre la mesa algo que parece que a veces se nos olvida. Está el 544 quinquies, está el 544 bis, está el 236 del libro segundo del Código Civil de Cataluña, está el artículo 61 y siguiente de la ley orgánica 1 barra 2004. Con esto lo que quiero que vean, que veáis, es que la estadística la tenemos que ver, pero en su conjunto. Porque hay medidas cautelares que los jueces y juezas adoptamos con relación a los menores de edad en procedimientos de violencia sobre la mujer que no están reflejados en los datos estadísticos de la orden de protección. Hagamos la valoración en su conjunto y veamos, por tanto, esas medidas. Se me quedan muchas más cosas, pero claro, si hablo yo, entonces no van a hablar ellas. Y es mejor dejar el debate. Bueno, pues a María Jesús no la conocía. Encantada, María Jesús, de conocerte. Ella es doctora en Psicología por la Universidad Leo Autónoma de Barcelona y está especializada en abordaje del trauma al servicio de políticas de género del Ayuntamiento de Tarraza, donde fue responsable del servicio durante el binomio 2016-2018. Además, María Jesús compagina, estoy deseando de oírla. Porque a nosotros, Carlos, verdad, esto nos viene muy bien, escuchar a los psicólogos y a los técnicos que no sabemos de estas cosas nosotros los jueces. Bueno, pues es con la docencia universitaria como profesora asociada en el grado de Psicología y de Género de la Universidad Autónoma de Barcelona y participa en el máster universitario en Psicología General Sanitaria, también de la autónoma, y trabaja como colaboradora docente en la Universidad Abierta de Barcelona y también en la Facultad de Enfermería de Tarraza desde el año 2021. Ha escrito artículos, ha participado en obras, en fin, escucharla, que es lo que tenemos que hacer. Os digo un breve resumen de su intervención, que será hablarnos de las diversas fases que constituyen el proceso de intervención que se lleva a cabo en la Red de Atención y Recuperación Integral de la Violencia Machista dentro de Cataluña, y un recorrido nos hará a través de la detección, atención y recuperación en el marco del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. Y entendiendo la protección, me parece una perspectiva importantísima en sentido amplio y desde un punto de vista interseccional. Así que María Jesús, muchísimas gracias y te bombardearé con los cinco minutos. Buenas, buen día a tothom y muchas gracias por convidarme en esta jornada. Yo he preparado una presentación, un PowerPoint, que supongo que ayudará una mica más a seguir toda esta presentación. De hecho, se me va a hacer el encargo de hablar sobre la protección desde la Xarxa de Recursos y de los Servicios para el Abordaje de las Violencias Masclistas, atención y trabajo coordinado. Y precisamente os hablaré de este trabajo que hacemos desde la Xarxa de Recursos, donde yo participo desde el año 2001, desde Terrassa. Bien, voldría comenzar dient que las situaciones de violencia masclista constituyen la forma más grave de discriminación contra las mujeres. Tant por la suya prevalencia, como realmente por las graves consecuencias físicas y psicológicas que tienen por las víctimas. Y no solo a las mujeres, sino por todo el su entorno familiar, muchas veces, hijos, filles y otros familiares. Lamentablemente, los casos más gruesos de estas situaciones llegan a las situaciones de feminicidios y situaciones de suicidio de algunas de estas personas, porque a veces no se habla tan precisamente de la protección hacia la integridad psíquica. Y es muy importante que también se le da visibilización a todo esto. Bueno, yo quería comentar que precisamente Judith Herman, psiquiatra, ya en el año 1993 y gran especialista en el abordaje del trauma, nos definía el trauma como precisamente el contacte con la violencia y con la muerte. Y esto es muy importante que lo podamos entender, porque muchas veces, cuando estamos de frente de personas, de mujeres, de mujeres, de familias y familias que acompañan precisamente a estas mujeres, y a estos hijos y fillas, avis, avias, tíets, tíetes, están dentro de este acompañamiento, cap a las situaciones a veces de violencia y de muerte, lamentablemente. Evidentemente, Judith Herman nos decía esto ya en el año 1993, pero también un otro gran psiquiatra como Irigoyen nos dice que precisamente para poder proteger las víctimas, la mejor forma de protegerlas es comprender el que están viviendo. Y comprender demana tiempo, demana acompañamiento y demana ser-hi. Y ser-hi desde un mar de seguridad y de protección, donde las víctimas puedan hablar y puedan relatar estas gruesas situaciones que están viviendo. Quiero comentar que precisamente la palabra trauma ve del grec y significa ferida. Una ferida emocional molt greu, pero no una más emocional, de veces también con greus consecuencias físicas. Pero en las situaciones de trauma, vivir violencia es vivir un esdevenimiento traumático. ¿Y cómo se define un esdevenimiento traumático desde el ámbito clínic, que es el ámbito en el que yo trabajo desde hace muchos años en el acompañamiento de víctimas? Entonces, evidentemente, un esdevenimiento traumático es defineix como aquellas situaciones que amenacen precisamente la integridad física y psíquica, pero a más a más son situaciones que creen mucha confusión, mucha por, mucho atorbimiento, mucho horror, mucha rábia, mucho desbordamiento, mucha impotencia, mucha humilación. Y a más, a más, tienen una otra gran característica, que es que son situaciones que son muy difíciles de narrar. No se pueden explicar. Y no se pueden explicar porque precisamente los recuerdos traumáticos, a parte de venir muy fragmentados, muchas veces, por la disociación, greu que puede acompañar las consecuencias psicopatológicas, estos recuerdos traumáticos quedan amagazesados en formatos... El impacto está en el cos y está en las emociones, y las víctimas no lo pueden explicar en palabras, y eso a veces no es entendido desde los ámbitos judiciales. Y eso es importante. Es importante que acompañemos desde el dolor y entendemos que les costa expresar todo esto y donarnos este control estimado y curioso de cómo estamos haciendo realmente esta entrada. Pero también, una otra característica importante del trauma es que trenca todo lo que son las creencias básicas de seguridad. Y, por tanto, cuando estamos protegiendo, cuando protegimos, hemos de tener en cuenta que son personas que se han trencat estas creencias básicas y nos han de desmenar realmente grandes esfuerzos para que se puedan sentir seguras y en un mar de confianza. Dito esto, podría comentar que desde la Xarxa de la Atención y Recuperación Integral y los diferentes servicios que trabajamos en el ámbito de la violencia masclista, trabajamos para poder durar a terme una protección integral. En el sentido más amplio del término, cuando nosotros parlem de una protección integral, y hemos de procurar que sea así, porque la causa se merece. La protección integral ha de ser entesa como aquella que comprend precisamente el diseño, la aplicación, el control de mecanismes que possibiliten que las víctimas no vuelan a ser victimizadas. No solo esto, sino también darles el apoyo y permitirles una recuperación adequada. Esto precisamente es la protección integral. Y esto, los servicios de la Xarxa y los servicios implicados en el abordaje de las violencias masclistas lo podemos hacer desde una intervención que ha de ser accesible, no siempre, lamentablemente, y en función de los entornos donde viven las víctimas, tienen los servicios a la base ni con fácil accesibilidad. Y aquí se han desmenado muchos esfuerzos. Pero no solo esto, sino que también esta asistencia y esta intervención ha de ser coordinada de la mejor forma por parte de todos los servicios. S'ha de trabajar también desde cada una de las fases en las que hemos de trabajar con mucha más explicación y con muchas más demandas de formación y de que a veces lo podemos hacer de la mejor manera posible. En la fase de la detección, es muy importante aquí que realmente podamos trabajar en la identificación de estas situaciones y, sobre todo, de los indicadores de riesgo, porque esta es una forma de proteger a las víctimas. En la fase de la tensión, hemos de facilitar todos los recursos para que puedan salir de la vivencia de estas situaciones. Y en la fase de la recuperación, precisamente, hemos de permitir reparar los danos y volver a aconseguir que se les retorne la vinculación de todos los derechos que realmente han patido y que mejori la seva calidad de vida. Pero no solo esto. Nosotros hemos de hacer muchos esfuerzos en la detección. Perdón, no. En la detección. Es muy importante que trabajemos en la detección. I en aquesta detección hi entrem tots els serveis que la Llei 5.2008, en el seu article 54, estableix com els serveis de la xarxa d'atenció i recuperació integral, tots els serveis implicats en l'abordatge de la violència i malvista, però també tota la ciutadania, tots els grups i associacions de dones, de persones, que ens acompanyen en aquest treball perquè aquest suport social realment és molt protector per a les víctimes. En aquest treball coordinat, són molt importants els professionals de l'àmbit de la salut, dels àmbits dels serveis socials i dels àmbits educatius en els casos de menors, que a vegades no es contemplen. Han de rebre també un paper molt important i se'ls ha de donar molta més veu en aquesta protecció a tot el que són els metges de primària, a tot el que són els equips d'infermeria, a lo que són precisament els que són precisament els professionals que estan en els serveis d'urgència. I també els EAPs, els equips d'assessorament pedagògic, que moltes vegades estan al darrere d'acompanyament d'aquests nens i nenes que viuen aquestes situacions. Per tant, és molt important que treballem de manera coordinada amb tots aquests serveis i que, a més a més, i que, a més a més, d'alguna manera també s'ha de destacar com a molt important, esmenem molts esforços en la identificació d'aquestes situacions de gravetat en dones gestants, perquè quan precisament les dones estan embarassades són moments de major risc. I en dones que estan en àmbits de salut mental, on moltes vegades les revictimizacions són realment molt més greus i consten de molta menor protecció i se les revictimizen molt més secundàriament, precisament. També és molt important que els professionals i les professionals de la xarxa han de demanar que se'ls faci més formació perquè puguem evitar les que ens estan precisament dificultant la detecció d'aquests casos. Barreres en la detecció poden ser institucionals, poden ser precisament en les pròpies víctimes i poden ser per part precisament dels propis i de les pròpies professionals. Acompanyar amb empatia, acompanyar realment des de la confiança i des d'entorns segurs, això és molt important. Aquesta diapositiva no la podreu veure, però dintre dels reptes en la protecció hem de demanar que als professionals i a les professionals que treballem en la xarxa d'acompanyament, en la xarxa de suport, se'ns donin més cursos de formació sobre instruments que estan validats en el nostre país precisament de detecció de situacions de violència masclista. I aquí us he posat una representació que tenim una sèrie d'instruments validats en el nostre país que no s'estan utilitzant ni s'està fent la formació dient a les persones de la xarxa de recursos sobre aquests instruments. Elisa de Hudson, el WASP, instruments com hi pot haver, per exemple, l'ASP, en els entorns de detecció, situacions de violència en la parella, en l'embaràs. Tot això no se n'està parlant i des de l'àmbit sanitari s'estan fent grans treballs i esforços i no s'està donant la suficient visibilització a tot això. Però no només això, se'ns ha de formar més per identificar tot el que són els indicadors de risc greu en la formació dels instruments de detecció de risc greu perquè des d'aquí precisament és on podrem protegir molt més a totes les víctimes i on podrem esmenar doncs majors plans de seguretat dintre de la xarxa. Mai a continuació, dintre de l'atenció serà molt important que nosaltres presentment considerem l'acompanyament a donar informació sobre recursos dels quals ja n'ha parlat abans la meva anterior companya de taula. Però no només això, també hem d'acompanyar a part dels recursos, hem de treballar en l'atenció perquè no es donin situacions de revictimització. Penseu que moltes vegades les revictimitzacions, repetir situacions de victimitzacions comporten que les persones que viuen aquestes situacions de violència masclista tinguin pitjors repercussions psicopatològiques. I precisament s'ha demostrat que dones que tenen trastorns d'estrès posttraumàtic i trastorns d'estrès posttraumàtic complex són aquelles dones que malaurada més viuen més situacions de revictimització perquè hi ha aquests danys clínics que estan influint en tot això i en com a vegades les vivències, les cognicions posttraumàtiques i el com es vincularan. Per tant, molt important tot això i evitar aquesta revictimització. Però també és molt important que nosaltres, en l'atenció, esmenem molts esforços per treballar en la detecció de les situacions d'exposició d'aquests nens i nenes. Tenim des de l'any 2003 una taxonomia que és la taxonomia de Holden que no se la veu per gaires llocs en els entorns clínics, però moltes vegades judicials no i no es coneixen i des de molts entorns de la xarxa d'atenció i recuperació integral tampoc que ens dona 10 formes d'exposició d'aquests nens i nenes. Ja des que vinien en el dentre de la mare fins a com han viscut aquestes exposicions en situacions de violència mentre els progenitors convivien i després en la separació. No n'estem fent ús d'aquestes taxonomies i ens dona molta informació de com estan exposats i exposades. Demanem més formacions en aquest sentit perquè podrem acompanyar molt millor i fer informes que puguin ajudar molt millor en aquesta protecció. Aquesta taxonomia de Holden a part de les situacions d'exposició també descriu molt bé com aquests nens i nenes són victimitzats directament. Victimitzats directament físicament sexualment a nivell de negligències a nivell d'aïllaments etcètera etcètera etcètera. Teniu en compte que la major part d'investigacions ens apunten la idea que nens i nenes que viuen en contextos de violència de gènere també apunten a majors proporcions de menors que a vegades també són victimitzats d'altres formes i també viuen més situacions d'àci o d'abusos sexuals a la infància lamentablement. Voldria dir que també protegim des de la xarxa de recuperació quan estem contemplant que quan la dona pren la decisió de separar-se és el moment de major risc i així ho haurien en tots els àmbits i també en els àmbits judicials. Per tant és aquí on hem d'esmenar esforços en aquesta protecció i moltes vegades això no es fa però també quan entenem que després de la separació les situacions poden continuar i aquí podem entrar moltes vegades no només en la convivència en aquestes violències vicàries i quan s'instrumentalitza en aquests nens i nenes moltes vegades també per fer dan a la mare després de la separació. M'agradaria comentar que tots i totes les professionals han de treballar per vetllar realment per tot això però també voldria dir que dintre de la recuperació s'ha de demanar que tinguem autèntics serveis especialitzats no són suficients amb professionals especialitzats en violència perspectiva de gènere mirada interseccional però sobretot també clínics i clíniques perquè hi ha conseqüències psicopatològiques que no són possibles recuperar dientment si realment no es fa que treballen l'abordatge del trauma del que us he parlat amb intervencions especialitzades en l'abordatge del trauma penseu que no només és important una separació física s'ha de poder fer també una separació psicològica i una separació psicològica val molt més enllà una separació psicològica ha de possibilitar que aquestes dones i aquests nens i nenes siguin capaços de detectar noves situacions també de victimització futures perquè així precisament estem protegint voldria comentar ja per anar acabant aquesta presentació que també és molt important que entenguem que aquestes situacions de viure constantment amb la por amb l'amenaça amb repeticions d'agressions reiterades suposen viure en situacions d'estrès crònic situacions d'estrès crònic que evidentment posaran implicaran el funcionament de sistemes biològics que s'activen davant de l'estrès però quan això es va donant de forma reiterada crònica es pot donar el que anomenem els clínics i les clíniques una càrrega a l'ostàtica que fan malaltir i aquest fet malaltir pot arribar a situacions realment molt greus penseu que ens fan malaltir però també l'exposició d'aquests fills i filles de situacions de violència quan això no s'aturen segons molts estudis que tenim des de la violència intergeneracional farà que precisament al no aturar aquestes situacions d'exposicions puguem tindre més nens i nenes que en el futur podran ser figures maltractadores o figures que continuaran vivint aquestes situacions de violència i últimament per acabar i adoptar-me el temps vull comentar que hem de possibilitar actuacions que no siguin heterogèniques que no tinguin una mala praxis i hem de fomentar intervencions VIP very important person no més protegint quan les víctimes senten que són importants per nosaltres i això se'ns oblida d'acord és molt important que fem sentir que som importants en aquest acompanyament i que hi som sempre i que hi serem malauradament encara que a vegades els professionals i les professionals també puguem ser denunciats i denunciades no se'ns protegeixi adientment i també vivim aquestes situacions d'estrès crònic igual que ells i elles per tant intervencions VIP validar els discursos això és molt important quan fan aquests esforços identificar adientment les situacions de risc els símptomes intervencions adequades empoderar-les perquè puguin sortir d'aquestes situacions bé i a més a més amb empatia amb empatia i amb una mirada molt íntima i de molta confiança voldria dir i aquest és un altre repte important que les administracions públiques han de possibilitar dintre de la reparació perdó dintre de la recuperació la reparació no hi ha recuperació sense reparació i això se'ns oblida i la reparació només és possible quan a les víctimes se'ls retorna els drets que se'ls han pres i això vol dir donar-los millors qualitats de vida i recursos sense habitatge sense possibilitats econòmiques a vegades amb aquests mals tractes econòmics sense pagaments de pensions tot això ha demorat anys que m'explico bé d'aquesta manera no estem possibilitant a la recuperació i estem fallant i així moltes vegades ho senten i ens ho diuen lamentablement hem de fer molt anàlisi de consciència de tot això ens queda molta feina per fer en tot aquest àmbit i voldria dir també per acabar que hem de continuar treballant com se fa des de la intervenció clínica en tots els programes que són de prevenció primària secundària i terciària cap d'ells es pot deixar de banda perquè la prevenció terciària i també a vegades els programes de rehabilitació de persones maltractadores són molt importants en aquest àmbit tots i totes sumem i això no se'ns ha d'oblidar i formem part d'aquest suport social i professional que ha de ser de sensibilització i professionalitzador per acompanyar i protegir evidentment les víctimes moltes gràcies per la vostra atenció Gràcies, Maria Jesús jo hago el papel de mala pasándoles dos de los minutos me gustaría destacar dos cosas de la intervenció de Maria Jesús y que una de ellas está también conectada con la de Marta y es que ha hecho énfasis en una cosa que a mí me parece que es fundamental que es la sensibilización prevenció y detección y esa es la sistemática de la ley integral 1 barra 2004 y que sigue en el resto de las leyes integrales también la ley integral de libertad sexual y también la ley para la protección de los menores y la adolescencia es fundamental y la ley empieza así por eso yo al principio en la presentación de la mesa decía que a lo mejor dentro de unos años no hablamos de protección porque habíamos conseguido la finalidad de la ley al empezar de esta manera y la segunda cosa importantísima que ha dicho tanto Maria Jesús como Marta es la coordinación pero yo iría un poquito más adelante porque también todas las leyes integrales dicen en concreto la ley integral de un paso más es decir coordinación y cooperación que es un nivel mucho más mayor de la coordinación y como decía María Jesús bueno pues también y sobre todo desde el ámbito judicial el proceso el proceso victimiza y victimiza mucho pero desde aquí los compañeros y compañeras que están creo que me darán la razón lo que nosotros aparte de la formación que dice María Jesús tenemos que reivindicar es una nueva ley de enjuiciamiento criminal que evite esa doble victimización que nosotros no la podemos evitar no la podemos evitar los jueces quizás como un parche sería modificar definitivamente la prueba preconstituida que no hay mucha voluntad de eso y extenderla pero bueno lo dejo ahí ahora voy a dejar a la otra compañera que va me pongo en la letra Murillo tampoco la conocía ella es jurista miembro del grupo antígona y profesora del derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona la intervención va a basarse básicamente en las órdenes de protección y los derechos de las mujeres que han padecido violencia de género y los obstáculos para una efectiva protección de las mujeres planteará unas conclusiones y sobre todo bueno yo estoy porque la orden de protección me encanta las diferentes perspectivas y he escrito alguna cosa sobre eso así que vamos a oírla y después hablamos muchísimas gracias Hola buenos días gracias por la invitación yo vengo hoy a presentar unas investigaciones que se hicieron en el año 2019 con el grupo de investigación antígona adscrito a la UAB se hicieron dos investigaciones la primera de ellas es la que será la base de esta presentación titulada Ordenes de protección y desde las donas que han patido violencia de género obstaclas para una efectiva protección la metodología que se siguió en esta investigación fue la entrevista a diez personas integrantes de cada uno de los colectivos que intervienen en el proceso de la orden de protección diez mujeres solicitantes de una orden diez abogadas y abogados diez jueces y juezas diez entidades de intervención especializada y diez mursos de escuadras que se integran del grupo de atención a la víctima y cuatro de las oficinas de atención a la ciudadanía esta investigación estaba vinculada con la otra que se hablaba de la protección en Cataluña desde una perspectiva de género la metodología de esta fue diferente se vaciaron y se analizaron cuantitativa y cualitativamente ciento cuarentena de clientes a los que se dio exceso en los juzgados de Cataluña de las cuatro provincias y es por en función de los porcentajes que tenían de concesión de órdenes de protección la presente exposición consiste en explicar un poco las conclusiones extraídas a través de las cuestiones que se plantearon y que se concretaban en la intervención de los diferentes colectivos en cada una de las fases de la petición de una orden de protección la primera de el primero de los pasos que tiene que dar una mujer a la hora de solicitar una orden de protección es la denuncia en el 2019 constató que el 84% de las denuncias se habían presentado sin asesoramiento jurídico esto en el 2022 ha cambiado como consecuencia de las modificaciones legislativas y por suerte tenemos que el porcentaje de designas que se han efectuado en el turno de oficio el 85% han sido para asesorar a las mujeres en la primera actuación es decir en la declaración en comisaría si bien es verdad que en las entrevistas realizadas a los Mossos ellos constatan que siempre se ofrece esta posibilidad a las mujeres las mujeres no lo manifiestan en este sentido y informan de que el ofrecimiento de letrado pues se hace de una manera en la que muchas veces disuye porque va a tardar mucho tiempo en venir va a haber mucho tiempo de espera el asesoramiento de ellos y ellas y que mañana en el juzgado estará el abogado o la abogada designada y que por lo tanto pues pueden ayudarles en la toma de declaración el hecho de no advertir de la necesidad de asistencia letrada nos nos hace pensar que esto puede ser debido al desconocimiento de lo importante que es que esta intervención letrada se dé por un tema y las mujeres declararán en sede policial y en sede judicial y por lo tanto la necesidad de que esta primera denuncia sea coherente sea completa sea detallada sea ordenada es de vital importancia para que después lo que pueden interpretarse como incoherencias incongruencias hechos nuevos o falsedades se 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 evite ¿no? porque esto afecta directamente a la credibilidad de las mujeres otra de las el hecho de que las denuncias puedan ser puedan recoger todos estos requisitos es evidentemente una cuestión que tiene que ver mucho con la intervención letrada otra de las dificultades con las que se encuentran las mujeres según manifiestan y así también lo manifiestan los colectivos de abogados y abogadas entrevistados y también de las entidades es la dificultad que se tiene de ir más allá de de la narración de una de la agresión física puntual que motivado la presentación de la denuncia en la investigación se analizaron en la investigación en la que se analizaron 149 expedientes de las de las entrevistas se vio que a la hora de recoger la denuncia y también en la declaración de la mujer tanto en sede policial como en la vista de la orden de protección se insiste mucho y se reconduce constantemente el discurso de la mujer al último hecho o a la última agresión física sufrida y que ha motivado la comparecencia de la mujer en sede policial o en sede judicial de hecho los porcentajes nos hacen ver que el 64,4% de los expedientes acaban teniendo calificación de maltrato físico o psicológico del artículo 153 el siguiente es el de lesiones con un 15,56 y el de vejaciones con un 11% la calificación jurídica del maltrato habitual cae hasta el 4,4% y esto supone pues que el hecho de que se haga tanto hincapié en esa denuncia que ha motivado en esa agresión última que ha motivado la denuncia quede haga que la habitualidad quede desdibujada que los relatos queden fragmentados que esta habitualidad quede o estos hechos anteriores que se intentan denunciar por la mujer queden fijados como hechos aislados entendemos pues que la falta de formación especializada hace que no se advierta que estos hechos físicos que se vienen a denunciar ese día los que ocurrieron por la noche o han ocurrido esta mañana son la consecuencia de toda una serie de violencias que se han vivido con anterioridad que pueden ser de muchos tipos mayoritariamente por la violencia psicológica pero también la económica las coacciones las vejaciones y también la violencia ambiental por eso es sumamente importante un poco en la línea de lo que hablaba María Jesús que los operadores jurídicos intentemos evitar ser reduccionistas y focalizar la declaración de la víctima en sede policial o en sede judicial al hecho último que ha motivado la comparecencia en estas sedes puesto que del discurso este que tenemos esa tendencia a interrumpir podemos configurar lo que viene siendo un relato continuado de una situación de violencia también a valorar esa situación de riesgo que hace que la orden de protección se conceda o se deniegue como también María Jesús hay que tener en cuenta y de esto se habla mucho pero el estereotipo continúa apareciendo en los expedientes que la víctima que viene a denunciar un episodio de violencia no viene a denunciar la víctima que viene a denunciar un robo es decir el proceso psicológico que sufre es muchísimo más complicado que la víctima que viene a denunciar por ejemplo un robo la persona que la ha violentado es la persona a la que conoce con la que vive con la que ha tenido un proyecto de vida en común con la que tiene criaturas de la que tiene probablemente emocional y probablemente también una dependencia económica por eso hay estudios que el tiempo que una mujer en denunciar episodios de violencia episodios de violencia es una media de 8 años y 8 meses algún estudio incluso habla de 10 años y eso ya nos da pie a valorar de cuánta es la dificultad que tiene la mujer en ese momento después de mucho tiempo denunciar esa violencia entonces en ese sentido tenemos que ser extremadamente cuidadosas las personas que intervenimos en el proceso de las recogidas de declaraciones para bueno pues conseguir que la víctima hable y pueda intervenir en estos episodios vemos aquí las estadísticas que hablan de lo mismo de la importancia de lo que comentaba antes de la importancia de la asistencia letrada y de la importancia de que en los expedientes se recoja pues la habitualidad de la denuncia o la habitualidad de la violencia o de cuando empezó esta vemos que solo en 65 de los 149 expedientes se detalla cuando empezó la violencia vemos igualmente pues que la presencia de asistencia letrada es de vital importancia para la concesión o la denegación de las órdenes de protección el siguiente paso en la en el íter que que tienen que pasar las mujeres y los colectivos que intervenimos en el procedimiento es el de la valoración del riesgo la valoración del riesgo se produce en sede policial en primer lugar se hace a través del cuestionario de valoración policial de RISC ¿no? y estas son las declaraciones de algunas de como los Mossos consideran la efectividad de la herramienta ¿no? reconocen que la herramienta valora el riesgo de sufrir una agresión grave muy grave o de sufrir la muerte a pesar de ello consideran que aunque deje al margen todo el resto de agresiones que no tienen esta calificación la herramienta es correcta consideran que los algoritmos informáticos que conforman esta herramienta dan lugar a una valoración objetiva realmente objetiva del riesgo y que por lo tanto consideran la bondad la efectividad de la herramienta no considera erróneo no consideran erróneo que se deje de lado otro tipo de violencia como por ejemplo patadas empujones insultos que no se consideran agresiones graves quedan fuera de esta valoración del riesgo por el contrario el resto de colectivos abogados jueces juezas y entidades ¿no? se manifiestan en conformidad con la actividad de esta herramienta que consideran que es ineficaz porque como vemos aquí en esta estadística en el 85% de los casos la herramienta dice que el riesgo es muy apreciado en un 58,67% o bajo en un 26,67% de hecho en las entrevistas realizadas a los jueces y las juezas consideran pues que el es totalmente suficiente y que ellos realizan y ellas su propia valoración del riesgo y que solo se alertan cuando estas valoraciones incorporadas en el atestado llevan la calificación de riesgo medio o alto vemos obviamente que el cuestionario al que por cierto tampoco se ha tenido acceso es una batería de preguntas de 25 o 30 preguntas que se hacen intercaladas con la narración de los hechos de la mujer que ninguna pregunta contiene la consideración de la concepción subjetiva del riesgo que tiene la mujer las mujeres tampoco son conscientes de que se les haya hecho la valoración del riesgo según manifiestan en sus entrevistas y desde abogacía y judicatura se considera una herramienta deficitaria en la valoración judicial del riesgo la judicatura también manifiesta en las entrevistas la dificultad de hacerlo por inexistencia de parámetros iguales para todos homogéneos y la ineficacia de la valoración policial del riesgo encontramos en muchos expedientes en las órdenes en los autos que deniegan sobre todo la confesión de la orden que dejan constancia de la sensación del miedo de la mujer si bien en el razonamiento manifiestan que el miedo no constituye una situación objetiva de riesgo y que por lo tanto la orden es denegada si bien y todavía es cierto que el miedo es una sensación objetiva bien el indagar en este miedo en el porqué se tiene miedo en cuál creen que será la reacción del agresor que además son las víctimas las que lo conocen y desde aquí también las entidades se manifiestan en que para esta valoración se debería contactar y se debería coordinar con ellas porque muchas veces las mujeres llevan mucho tiempo vinculadas con estas entidades y conocen tienen una perspectiva mucho más global de la situación de la mujer de la situación del agresor y de la situación de los menores y menores y de los niños y niñas que habitan en esta familia que está viviendo este episodio y el indagar en el porqué esta mujer tiene miedo nos puede ayudar también a configurar esa situación objetiva de riesgo porque de esa narración o de esa indagación se desprenden muchos episodios de violencia pues que evidentemente el hecho de valorar el riesgo únicamente desde el punto de vivir una agresión grave muy grave o de peligro de muerte vulnera frontalmente los derechos humanos de la mujer a vivir una vida digna y una vida libre de cualquier tipo de violencia que no necesariamente ha de ser la grave muy grave o el peligro de muerte respecto de las unidades de valoración forense integral en la línea esta de cómo valorar la situación de riesgo se muestran todos los colectivos en la necesidad urgente de que se implementen en todas las comunidades autónomas en las comunidades autónomas en las que está implementado el porcentaje de concesión de órdenes de protección sube el 72% en Castilla y León el 73% en Castilla-La Mancha y el 80% en Extremadura y por lo tanto se reivindica la implementación de estas unidades en cuanto a la valoración de la prueba que es una de las cuestiones básicas para determinar la concesión o denegación de la orden de protección vemos que la declaración de la mujer por sí misma y aunque se ha pasado que no se me puede poner las pruebas que se la acaba para darle validez nunca es o en la mayoría de los casos no es prueba suficiente para la concesión de la orden entendemos y desde ciertos colectivos aparte de de la queja también generalizada por parte de mujeres entidades y de la abogacía de que muchas veces desde la judicatura se recibe a las mujeres de una manera con poca empatía con poca humanidad y a veces incluso con cierta presunción de falsedad en las declaraciones que abre la vía a un cuestionamiento muy duro y muy largo en el tiempo pues bueno su declaración no es en sí misma una prueba suficiente para que se conceda la orden de protección también tenemos que tener en cuenta que la mujer declara dos veces en sede policial y en sede judicial no voy a reiterar ya la dificultad que tiene a la hora de declarar en ese momento vital respecto a esas cuestiones tan estructurales en su vida y el hecho de que declare dos veces da lugar también a que pues se pueda dar lugar a ciertas incoherencias a ciertos añadidos que siempre como he dicho tienen esta perspectiva de cuestionamiento en la declaración de la víctima vemos que cuando existen evidencias telefónicas o intervenciones telefónicas la concesión de las órdenes sube a un 70% cuando existen informes médicos forenses es decir cuando existen otras pruebas periféricas el porcentaje de las órdenes concedidas aumenta las diligencias complementarias o la existencia de testigos recordar también que el agresor solo de judicial y que por lo tanto pues la incoherencia o las incongruencias pues es más difícil que se dé en cuanto a la intervención del ministerio fiscal también es de vital importancia que que se sumen a la petición de la orden de protección en los casos en los que se sumen la concesión de la orden de protección aumenta considerablemente y en línea que también manifestaba María Jesús y en Carna al inicio de las jornadas es preocupante que desde fiscalía las medidas civiles se solicitan en un porcentaje de un 21% de los expedientes teniendo en cuenta que en los expedientes analizados en 109 las mujeres manifiestan tener hijos e hijas y en estos en 54 de estos los niños y niñas son víctimas de violencia de género respecto de estos son el gráfico de la intervención del ministerio fiscal y como suben las órdenes cuando se suma la petición bueno estos son los porcentajes de las órdenes de concesión de protección en función del delito que se denuncia como baja el maltrato habitual en estas órdenes de protección concedidas por lo que hablábamos antes de que se realiza mucho en el último episodio de violencia vivido y los argumentos tanto a favor de la concesión como de la denegación básicamente son que se aprecie o no se aprecie el riesgo también debemos decir que la fundamentación de los de las órdenes pues es bastante escasa sobre todo cuando hablamos de los casos en los que se deniega la orden otra cuestión que ya han puesto de relieve mis compañeras es el bajo número de medidas civiles vemos que la orden de alejamiento se pide en un 97% de los casos la de comunicación en un 88% y por contra la atribución del uso de la vivienda solamente en un 20% que se establezca un régimen de visitas en un 24% y la prestación de alimentos en un 25% lo que ya dice mucho de la dificultad que hay a la hora de establecer medidas civiles en las órdenes de protección la presencia de los hijos e hijas en estos incidentes de violencia a la hora de valorar la concesión o denegación vemos que tampoco tiene el hecho de que estén o no estén tampoco tiene incidencia en el porcentaje de concesión o de denegación ya para concluir y como cuestión concreta del análisis que también se hizo de cómo valoraban unos colectivos la intervención de los otros decir que desde el punto de vista de las mujeres los obstáculos que dificultan una verdadera protección pues son las dificultades a la hora de denunciar en Mossos esta disuasión esta manera de recoger las denuncias esta falta de formación al colectivo de letrados también se le critica por falta de implicación y dedicación también se le critica por falta de formación en cuanto al colectivo judicial pues la falta de humanidad y empatía en el trato que se les da en los juzgados y ello con independencia de que se conceda o no la orden de protección la falta de credibilidad sobre todo en sede judicial que no se da relevancia a su propia percepción del riesgo cuando son ellas las que mejor conocen al agresor la falta de coordinación de los servicios que las atienden y que la localización y el seguimiento se hace sobre ellas y no sobre ellos a la hora de efectividad y el seguimiento de la orden que esto otros colectivos como el de los Mossos también hace mucho hincapié en esta falta de medios para el seguimiento del agresor en la falta de si es que se me lo lleva el cliente sobre este y no un problema sobre la mujer para matar a hacer una mayor protección la falta de declaración para valorar el riesgo y el otro está nadando los colectivos que desde el office también se y no se parece que me los como en vez de la falta de formación especial ya 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 voy nadando hacia allí desde el punto de la vista de las entidades y no puedo no puedo se intento pero es que a veces cuando hace tanto aire el hecho de su poca presencia de que no se sí sí por eso coordinación con ellas a nivel policial espero que ya sea el último este vamos a ver porque como decía antes son entidades que llevan mucho tiempo trabajando con las víctimas y conocen mucho conocen muy bien cuál es su realidad y cuál es su entorno y respecto de los otros colectivos la crítica es pues en la misma línea siempre la falta de formación especializada y continua porque esto también es importante pues podemos tener formación especializada pero nos tenemos que ir continuamente formando la falta de implicación de letradas y de la humanidad con la que se les recibe la empatía y credibilidad en la judicatura desde el punto de vista de los letrados y las letradas pues se consideran obstáculos que hay que remover pues la asistencia letrada desde el primer momento sí o sí en Cataluña ya vemos que se ha ido haciendo la modificación por ineficaz del cuestionario policial de valoración del riesgo y que se tenga en cuenta la percepción subjetiva del riesgo que tiene la mujer la falta de medios judiciales y sobre todo la falta de implementación de las unidades de valoración forense integral que el sistema judicial las cuestiona la falta de empatía la descoordinación con las entidades con las que las mujeres están vinculadas la falta de seguimiento del agresor y la valoración de la situación y de dónde está del seguimiento que se le puede hacer desde Mossos por ejemplo y la falta de formación especializada en todos los colectivos y ya para finalizar pues desde el punto de vista de jueces y juezas de las manifestaciones hechas y recogidas pues se critica también la falta de formación de la representación letrada que atienden las mujeres la falta de parámetros de valoración de riesgo y de una herramienta realmente útil para la valoración no considerando que el cuestionario policial lo sea y la falta de implementación de las unidades de valoración forense integral para ayudar a la determinación de riesgo estas críticas o estos obstáculos que se detectan desde cada uno de los colectivos entendemos pues que y las conclusiones de nuestras investigaciones así lo reflejan que son los obstáculos que hoy por hoy dificultan o que hay que remover para conseguir una verdadera protección de las mujeres y de las criaturas gracias bueno pues muchísimas gracias Esther no quiero decir muchas cosas de las que ha dicho Esther porque son muy interesantes entonces no voy a quitarle más tiempo a Lucía no tengo prácticamente que deciros nada sobre todos y todas la conocéis es la magistrada del jugado de los penales número 2 de Mataró leo porque sería imposible bueno con el resumen que me han hecho desde el observatorio viene genial pero sería imposible no estar aquí más de una hora leyendo el currículum de Lucía es experta feminista en estudios jurídicos de violencia de género comunicadora y formadora con una práctica judicial comprometida especialmente no tengo que decir nada sobre la proposición que hizo con base en el artículo 4.2 del código penal para que los requisitos de impago de pensiones fueran considerados como modalidad de violencia de género y ha impartido clases como formadora en el parlamento europeo en la delegación de gobierno contra la violencia de género en el ministerio de igualdad también en el consejo general del poder judicial y es miembro honorífico del instituto de estudios jurídicos de género del instituto argentino constitucional y fundadora de la asociación de mujeres juezas de España ella va a hablar sobre la protección penal de las mujeres y de los niños y niñas de la orden de protección y de las modificaciones que introduce la ley 8.21 no hablo mal y dejo la palabra a Lucía gracias bueno pues gracias y gracias a todas y a estar aquí gracias al observatorio y a su directora por la invitación y por permitirme estar aquí pues con con estas magníficas compañeras de las que desde luego estoy aprendiendo muchísimo a ver ¿tenido un poder? bueno vale bueno yo os voy a hablar de cómo protegemos a las hijas y a los hijos y a las mujeres víctimas de violencia machista de violencia de género y para eso tenemos que plantearnos en realidad una pregunta una pregunta capital ¿no? es ¿cuáles son nuestras obligaciones como Estado y cómo se materializan a la hora de proteger a las mujeres a sus hijas y a sus hijos? en estas obligaciones en primer lugar tenemos la obligación de tipificar todas las conductas relativas a la violencia contra la mujer realizar como poderes públicos como operadores jurídicos una adecuada investigación y enjuiciamiento de este tipo de conductas y desde el plano concreto adoptar medidas concretas de protección para las mujeres hijas e hijos ¿no? yo en esta materia hablaré sobre todo me centraré en la orden de protección y en algunos aspectos que se han producido en su evolución legislativa como es la suspensión del régimen de visitas y la concreta aplicación de digamos o cómo se introducen en el ámbito del proceso penal determinadas cuestiones familiares determinadas sí determinadas cuestiones familiares que dan lugar a lo que bueno pues ya desde el inicio se ha hablado y lo ha introducido en Carnavo de Ló sobre el sistema institucional por referencia al denominado pues síndrome de alienación parental seguramente no descubriré nada si digo que la violencia contra las mujeres es un atentado a los derechos humanos esto lo sabemos todos en este foro estamos todos muy mentalizados además la ley orgánica 1 barra 2004 de medidas de protección integral en materia de violencia contra la mujer lo tiene muy claro la vincula al derecho a la vida integridad física y moral la prohibición de penas o tratos inhumanos tolerantes del artículo 15 pero también al artículo 14 en materia de igualdad entre mujeres y hombres y además nos impone a los poderes públicos y el judicial lo es desde luego una actitud proactiva para su efectividad tal como determina el artículo 9.2 de la constitución y esa actitud proactiva no es sino un trasunto de un principio de derecho internacional público del que también se ha hablado ahora por mis compañeras que es el principio de debida diligencia que implica una obligación reforzada del Estado en la prevención investigación sanción y reparación de los delitos calificados como de violencia contra la mujer y en el ámbito de la regulación que nos da la ley orgánica 1.2004 la que se produce en aquellos ámbitos en los que la víctima y victimario están vinculados o han estado vinculados por una relación personal o social a diferencia de lo que sucede en la ley 5.2008 con este título sugerente que tenemos en Cataluña del derecho a las mujeres a erradicar la violencia machista que quizá adelantada a lo que después ha sido el convenio de Estambul amplía ese concepto de violencia de género pues bien teniendo en cuenta este concepto de debida diligencia que es el que nos va a marcar a todos los operadores jurídicos la hoja de ruta de cómo actuar en materia de violencia sobre la mujer encontramos que este principio de derecho internacional público viste muchos textos internacionales lo encontramos en muchos textos internacionales en primer lugar en la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer que se conoce por sus siglas en inglés la convención CEDAW aprobada en 1979 por España se ratifica en el año 1983 y recoge el compromiso de los estados de establecer una protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación el primer fallo que tuvo la convención CEDAW fue que no reconoció la violencia de género inicialmente como una causa ni como consecuencia de discriminación aunque luego lo solventó en los años 90 con la recomendación 19 actualizada con la recomendación 35 también en los años 90 y en esta línea la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer en donde ya se viene a introducir el concepto de debida diligencia y de violencia institucional al establecer la obligación de los estados de actuar con esta debida diligencia para la investigación prevención y conforme a la legislación nacional la sanción o castigo de todo acto de violencia contra la mujer ya se trate de actos perpetrados por particulares o por el propio estado y en este sentido hace referencia a la violencia institucional que quedaría perfilada con posterioridad con la recomendación general número 28 en donde bueno pues viene a hacer este refuerzo y viene a decirnos que los estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar indemnización en el ámbito de la organización de los estados americanos tenemos la convención de Belén Dupará donde también se viene a reconocer este principio de debida diligencia y finalmente llegamos al convenio del consejo de Europa el convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y violencia doméstica conocido como convenio de Estambul se firma en el año 2011 está vigente en España desde su ratificación el año 2014 y aquí ya viene a establecer en el ámbito del consejo de Europa la necesidad de que por parte de los estados se adopten medidas necesarias para actuar con esta debida diligencia ¿en qué se concreta? en primer lugar la debida diligencia impone una obligación al poder legislativo es necesario que los actos calificados como de violencia contra la mujer se reconozcan como delito como se ha dicho ya el primer acto es reconocerlo el primer acto de protección es reconocerlo plasmarlo legislativamente y en ese sentido en la realidad española ya sabemos como la ley orgánica 1.2004 viene a reconocer en la propia exposición de motivos pues esto que ya sabemos que la violencia de género no es un delito invisible sino que produce un rechazo colectivo y una evidente alarma social y esta misma idea es la que posteriormente se viene a introducir también en la ley catalana 5 barra 2008 en esta evolución legislativa esta evolución legislativa obedece a una clara concienciación social tanto de los poderes públicos de los movimientos sociales como de los medios de comunicación y viene a establecer medidas concretas específicas para que vean instrumentos legislativos no obstante la realidad social es cambiante y desde que se reconoció en un principio en el año 2004 la violencia de género tuvimos la sociedad española la valentía de etiquetar de nombrar ese especial tipo de violencia de género hasta nuestros días ha habido una gran evolución legislativa que va acompasada a esa realidad social cambiante ha determinado la ampliación de los tipos penales la ampliación tanto objetiva como subjetiva y la matización de los tipos penales no voy a entrar en toda la evolución legislativa ya al inicio se ha entrado pero desde que en el código penal desde el código penal de 1995 sí que podemos bueno pues pasar pues más o menos por esta evolución en el año 99 fue cuando se reconoció por primera vez el maltrato físico y psicológico habitual en el año 2003 se introdujo la orden de protección en el año 2004 vio la luz la ley de medidas de protección integral y posteriormente se han sucedido determinadas reformas que tienen mucho que ver con los niños niñas y adolescentes a través de la ley orgánica 1-2015 se reconocieron expresamente a los menores hijas e hijos víctimas de violencia de género también como víctimas directas de la violencia machista pues bien tenemos una legislación una legislación muy potente siempre se dice en el estado español tenemos la legislación más avanzada de toda la unión europea pero que se espera de nosotros de nosotros como juristas como juezas y como jueces pues de nosotros lo que se lo que se espera es que entendamos estas situaciones reales que entendamos estas situaciones de traumas complejos que nos que nos explicaban que sepamos qué hacer y que efectivamente lo hagamos eso es lo que se espera de nosotros y eso es en lo que se concreta esta obligación de debida diligencia que nos impone el ámbito internacional en el proceso penal ya sabemos que encontramos básicamente dos fases diferenciadas la de investigación judicial y la de enjuiciamiento en la primera se recogen diligencias de se realizan diligencias de investigación que nos van a permitir construir una hipótesis acusatoria que finalmente será corroborada o no en el ámbito del enjuiciamiento pues bien en ese enjuiciamiento en toda esa actuación judicial es necesario que se aborde con algo un concepto que ya quizá por conocido no lo podemos obviar el de la perspectiva de género que se tiene que matizar en materia de violencia machista con la perspectiva de infancia es una técnica de enjuiciamiento y no solamente de enjuiciamiento sino también de interpretación aplicación del derecho y de actuación judicial que se construye por una interpretación conjunta de dos artículos el artículo cuarto de la ley orgánica 3 barra 2007 en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres en donde se eleva a principio informador del ordenamiento jurídico la igualdad de trato y de oportunidades y el artículo 9.2 del texto constitucional en donde se establece esta actuación proactiva de los poderes públicos el judicial pero también todos los que formamos o forman parte de la cadena de justicia en el tratamiento de violencia de género y además encontramos que la perspectiva de género en esa actuación judicial se consagra en el artículo 49 del convenio de Estambul que además nos vincula como os he dicho antes está conectado además con el derecho a la tutela judicial efectiva así nos lo nos lo vino a recordar la sentencia del Tribunal Supremo la sala de lo penal la 852 barra 2021 de 4 de noviembre en donde vino a emparejar la perspectiva de género con el derecho a la tutela judicial efectiva diciendo que no se podía generar indefensión en las resoluciones judiciales y eso suponía obtener una resolución motivada razonada y no incursa en arbitrariedad irrazonabilidad o error patente y en esto también se incide y es importante tenerlo en cuenta siempre el marco internacional en la recomendación número 33 de la de la recomendación de CEDAW número 33 sobre el derecho a acceso a la justicia para las mujeres en sentido similar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso JL contra Italia del año 2021 también viene a recordar estos estándares no sexistas en las resoluciones judiciales que en otro caso pueden suponer una vulneración de la vida privada de las víctimas y en consecuencia generar una victimización secundaria que es precisamente en lo que se incidió también en otra sentencia de la sala de lo penal del Tribunal Superior la 383 barra 2021 precisamente el Tribunal Europeo de bueno al hablar de perspectiva de género de derecho a la tutela judicial efectiva tenemos además una importante sentencia del Tribunal Constitucional la 87 barra 2020 de 20 de julio en donde se vino a solicitar amparo por parte de una mujer que había visto archivada su denuncia en materia de violencia de género con la sola realización de dos diligencias esto no sonará mucho a todos los juristas que estamos aquí porque solamente se había tomado declaración al victimario y declaración a la víctima y finalmente se había llegado a un archivo la víctima la firmada víctima interpuso en su caso ya finalmente recurso de amparo y el Tribunal Constitucional vino a decir que ese archivo prematuro existiendo otras vías de investigación que se podrían haber aprovechado supuso una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva en concreto el Tribunal Constitucional vino a decir o vino a consagrar la necesidad de una investigación penal suficiente y eficaz y no hace sino consagrar también lo que en otras ocasiones nos ha venido a recordar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en donde en sentencias como la de 1998 Osman contra el Reino Unido o la más conocida el asunto Opus contra Turquía del año 2009 viene y muy resumidamente a resaltar la necesidad de reforzar en casos en contextos de violencia de género la actuación del Estado en materia de prevención protección y castigo para eliminar y creo que esto es muy importante la pasividad omisión ineficacia negligencia a la hora de prevenir y proteger eficazmente a las mujeres hijas e hijos en contextos de violencia de género siempre y cuando ese contexto hubiera sido conocido por las autoridades o existían posibilidades de conocerse es decir si existían enlazándolo con lo que nos decía el Tribunal Constitucional la posibilidad de seguir esa investigación eficaz en segundo lugar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos viene a alertar también sobre la necesidad de evitar porque eso sería un incumplimiento de la obligación de vivir el agotamiento de la investigación de fuentes de investigación cuando eso sea necesario también más recientemente en el año 2017 en el asunto Talpis contra Italia hace una referencia concreta a la violencia doméstica de niñas y de niños y también enlaza la vida de diligencia con la necesidad de la necesidad de la violencia independiente perdonad porque el sonido se va y se viene no sé cómo sujetar muy bien el micrófono y en tercer lugar algo que no se da mucho en nuestros procesos penales por la propia dinámica inercias procesales y en muchas ocasiones por falta de recursos adecuados la sobrecarga de trabajo y por mil cosas más que seguramente tengamos en nuestra mente también hace referencia el tribunal europeo en el año 2016 a la necesidad de dotar de mayor rapidez de respuesta y de reacción no solamente a la hora de realizar diligencias de investigación sino en la fase de enjuiciamiento y sobre todo a la hora de recabar y custodiar vestigios en la fase de instrucción todo esto se viene a reconocer también en el convenio de Estambul y al final lo que nos viene a decir el tribunal europeo es bien o sea tenemos una legislación potente tenemos mecanismos de protección pero esto no solamente se tiene que dar en la teoría sino que será más o menos eficaz en función de cómo lo sepamos aplicar en la realidad encontramos que bueno como ya se ha dicho al final nos solemos centrar en el último hecho en concreto además según las estadísticas del observatorio contra la violencia doméstica precisamente las lesiones y malos tratos del artículo 153 del código penal pues son digamos el tipo penal estrella aun cuando en el relato de las víctimas de las afirmadas víctimas encontremos entrelazadas pues muchos tipos de violencia y no solamente la psicológica sino también la sexual y muchas veces en reiteradas ocasiones la violencia económica que supone un freno a la hora no solamente de iniciar el proceso penal sino de mantenerse en él y que nos da muchos problemas luego a los juzgados penales a la hora de valorar la modificada dispensa del artículo 416 que cuando llegan a juicio y como consecuencia de la reforma ya no pueden hacer uso de la misma pero en muchos casos como consecuencia de los condicionantes fundamentalmente económicos que se observan en las víctimas eso les supone el llevar a cabo una conducta pues que puede parecer errática pero que no lo es si tenemos en cuenta pues todas las vivencias del trauma y todas las situaciones a las que pueden estar sometidas la realidad es que la principal forma de proteger a las mujeres inicialmente para evitarles el riesgo a las mujeres a las hijas y a los hijos es a través de las órdenes de protección no es la única como efectivamente ha dicho mi compañera pero sí que es la medida pudiéramos decir estrella no entraré en el análisis de la regulación también por falta de tiempo pero sí me quiero centrar en las formas que ha introducido el artículo 544 ter de la ley de enjuiciamiento criminal la ley orgánica 8 2021 en materia de protección integral a la infancia y a la adolescencia inicialmente y cuando hablamos hablamos de violencia vicaria para hacer referencia como nos dice la ley catalana a todos aquellos supuestos en los que se genera un daño a las hijas y a los hijos de cualquier tipo para generar un daño normalmente de tipo psicológico a las madres últimamente hemos conocido muchos casos muy mediáticos de violencia vicaria pero hemos de tener en cuenta que esta violencia vicaria no solamente se produce a través del régimen de visita sino también a través del impago de pensiones alimenticias por lo que afecta al régimen de visitas nos ha costado mucho tiempo entender que no son compartimentos estancos la violencia que se ejerce contra las mujeres de la violencia que se ejerce contra sus hijas y sus hijos hasta el año 2015 no se reconocían a las niñas y a los niños como víctimas directas de la violencia de género ello al impulso de casos también muy mediáticos desafortunadamente el caso de los niños de Córdoba y fundamentalmente el caso de Ángela González Carreño quien bueno pues en el año 2014 determinó que la convención el comité CEDAO se pronunciara precisamente en relación al asesinato de su hija del que bueno pues vino a decir que el estado había fallado en su obligación de protección que no podíamos seguir contemplando la maternidad como o el riesgo anudado a la maternidad como algo completamente ajeno a la violencia que sufren las niñas y los niños en definitiva vino a asumir que un maltratador pues no puede ser un buen padre nos adentramos en esta segunda fase del tratamiento de las suspensiones del régimen de visitas que os indico aquí y donde con mayor contundencia a través del pacto de estado también el defensor del pueblo incluso también desde el consejo de Europa se nos vino a decir por favor la suspensión del régimen de visitas tiene que ser algo imperativo la regla general tiene que ser la suspensión porque el mal que se le puede generar a los niños no solamente por exponerlos a la violencia que se causa directamente a las madres sino por evitarles precisamente el riesgo de ser instrumentalizados o ser utilizados como correa de transmisión de esta violencia a las madres o incluso de sufrir ellos mismos violencia es necesario abordarlo desde un primer momento como a través de esta suspensión del régimen de visitas inicialmente esta suspensión solamente se contemplaba en un 1% de las órdenes de protección en la actualidad y como nos dice la memoria de la Fiscalía General del Estado nos encontramos con 1.895 suspensiones frente al 847 del año anterior del año 2021 y teniendo en cuenta que las modificaciones introducidas por la ley orgánica 8-2021 no nos permiten a la hora de dictar una orden de protección regular ex novo un régimen de visita sino simplemente decidir si se suspende o se mantiene el existente en este caso la Fiscalía nos dice que el 67% en el 67% de las ocasiones se ha suspendido frente al 33% en el que se ha suspendido un craso error que solamente en el 95% se da audiencia a los menores y esto la información que nos pueden dar los menores es crucial es fundamental porque van a permitir completar el relato de las madres en relación a todas esas situaciones que se han ido generando finalmente si tengo un minuto precisamente en cuanto a los regímenes de visitas y los conflictos que en el ámbito de los juzgados penales al final en un juzgado penal nos encontramos lo que nos encontramos y los desastres o los éxitos que han podido suceder a lo largo de la investigación de la instrucción judicial pues es lo que nos encontramos hacemos lo que podemos hacer con lo que nos han aportado las partes en el trámite de informe final es muy usual que bueno pues ya normalmente por parte de las defensas esto es algo que se está vamos que yo lo experimento en juicio en muchas ocasiones se trata de introducir o bien directamente un síndrome de alienación parental o formas o expresiones o situaciones que al final nos conducen al falso síndrome de alienación parental ¿cómo? normalmente se trata de casos de violencia de género en donde hay también judicializado pues el conflicto civil y normalmente cuando existe solamente la versión de la víctima de la firmada víctima frente a la versión del victimario ahora ya acusado en muchas ocasiones lo que se trata es de precisamente echar por tierra la credibilidad del relato de la víctima alegando la instrumentalización o la posible instrumentalización del proceso penal para lograr un éxito en el proceso civil esto es síndrome de alienación parental se llame como se llame y se diga como se diga y esto es constitutivo de violencia institucional y es importante que no solamente en aplicación del artículo 709 de la ley de enjuiciamiento criminal sino también en nuestras resoluciones judiciales que más allá de que sean de condena o de absolución es necesario que se ponga de manifiesto que se de alguna manera evidenciamos evidenciemos que eso que se está haciendo eso que se está introduciendo en el proceso penal es el falso síndrome de alienación parental y que además constituye violencia institucional y que nosotros como operadores jurídicos como juezas como jueces no lo podemos permitir existen además algunas sentencias que yo ya por defecto cuando veo que las defensas lo están introduciendo por defecto lo pongo en mis en mis sentencias la sentencia de la sala de lo penal 400 del tribunal supremo 462 2019 de 14 de octubre os voy a generando un poco de expectación bueno va de todo parte por supuesto de la recomendación número 33 CEDAO que os recomiendo nunca mejor dicho que le echéis un vistazo porque tiene toda esta materia pues la sentencia de la sala de lo penal la 462 2019 que el análisis de la ausencia de motivaciones espurias no se resquebraja como la defensa parece pretender en el caso que enjuicia con cualquier construcción hipotética que pueda surgir de una mala fe de la denunciante sino por realidades contrastadas que permitan sospechar desde parámetros estables y firmes de cargo puede efectivamente estar pervertido no hace sino consagrar lo que nos dice la recomendación número 33 en relación a los prejuicios de tipos de género que dice distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos en lugar de hechos en todas las esferas de la ley los estereotipos comprometen la imparcialidad y la integridad del sistema de justicia que a su vez puede dar lugar a la denegación de justicia incluida la revictimización de las denunciantes hay en la audiencia provincial de Barcelona la sentencia 302 del 2021 de 11 de mayo que además resuelve para desestimarlo un recurso contra una sentencia de mi juzgado la sentencia 4 de 2021 de 11 de enero en relación a un delito de maltrato del 153 1 y 3 del código penal viene a decir y ya con esto termino dice en relación a estas alegaciones sobre la instrumentalización de los procesos civiles dice ya hemos dicho en resoluciones precedentes que es precisamente en el ámbito de la violencia de género donde los conflictos personales subyacentes y entre ellos los derivados de los procedimientos de familia son precisamente origen de muchas de las conductas típicas y también hemos dicho que ello comporta dos consecuencias la primera que el contenido en concreto de las discrepancias entre las partes sobre aspectos que atañen al derecho de familia no debe permear la valoración de la prueba en el procedimiento penal correspondiente considerándose suficiente que se tenga conocimiento de la existencia de una crisis judicial de familia entre las partes es innecesario en muchas ocasiones las defensas pierden mucho tiempo explicando esto es innecesario en segundo lugar no podemos aceptar la devaluación general de un testimonio por la simple circunstancia de la existencia de un divorcio pues dicha consideración supondría introducir un estereotipo o prejuicio valorativo o lo que es lo mismo equivaldría a introducir un desvalor general en los casos de violencia de género en los que la crisis matrimonial o de pareja desemboca por los cauces habituales de separación o divorcio y ya finaliza la audiencia dice de aceptarse el razonamiento que se pretende se llegaría a la absurda e inaceptable conclusión de que las mujeres que se separan o divorcian deben aportar un plus de credibilidad a su testimonio esto yo creo esto yo creo que es muy bueno muy bueno argumentos de peso muy buenos para combatir precisamente pues estas alegaciones que se tratan de introducir en la actualidad en los procesos penales y que yo creo que debemos ir cortándoles el paso a través de las resoluciones judiciales muchas gracias vale pues muchas gracias ahora que sabía desde el principio que es la situación más incómoda tenéis que cortar me dicen que tenemos diez minutos nada más que hay un poquito más para el turno de debate y que hay algunas preguntas en el chat así que cuando queráis pues podemos empezar hola intentaré ir rápida en primer lugar agradeceros a las cinco porque habéis dado datos interesantísimos he tomado apuntes y espero que paséis también las presentaciones porque hay cosas que no me han dado tiempo ni de apuntar voy al grano soy jueza en un juzgado mixto y como jueza de instrucción al final en las guardias uno de los delitos más recurrentes que estoy viendo y uno de los que más me preocupa no es violencia de género pero sí violencia doméstica violencia ejercida por los hijos hacia las madres o nietos hacia las abuelas en el ámbito doméstico veo mucha violencia hacia la mujer no hacia los padres que es algo residual solo cuando intervienen o denuncian entonces uno de los problemas en los que me encuentro es para esa protección integral de la víctima para esa diligencia de la que hablabais a mí me piden siempre medidas de alejamiento o máximo de prohibición de comunicación y no sé de qué manera yo puedo actuar para adoptar para ir un paso más allá para una medida alternativa porque lo único que se me ocurre es a la víctima al final a esos padres desesperados que llegan ahí porque ha habido un acto de violencia que es la gota que ha colmado el vaso y llegan ahí porque la policía te trae detenido al final al hijo o al nieto les pongo un conocimiento les doy el teléfono de la oficina de detención a la víctima pero más allá de eso no sé qué hacer con esa persona y aparte no hay un seguimiento después que yo pueda tener conocimiento si efectivamente se ha puesto en manos de un psicólogo de ayuda de centros sociales y por otra parte también me preocupa el tema del agresor al final fiscalía me pide una orden de alejamiento yo la concedo y tenemos agresores de 20 años que no estudian no han trabajado nunca de repente están en la calle y a los dos días pican a la puerta de esas familias que les vuelven a coger con un quebrantamiento además entonces para esos agresores que son jóvenes adultos no sé qué medidas puedo adoptar qué recursos tengo a mi alcance o qué información concreta les puedo dar porque si no la situación al final el problema no se soluciona bueno pues gracias por la pregunta porque era lo que yo también me encontraba y creo que todos todas las compañeras y compañeros que estamos aquí nos encontramos y nos llama mucho la atención esta violencia ejercida por hijos normalmente sobre las madres mayores y es algo que además está muy invisibilizada yo comparto la sensación de impotencia o de frustración que genera encontrarnos con casos de estos porque más allá del conflicto jurídico o de la solución jurídica que se pueda dar no tenemos herramientas suficientes para atender socialmente a estas personas quizá todo pasaría por una adecuada coordinación o por una adecuada investigación de las causas de todo el entorno supongo que dependerá también de los recursos que existan en cada partido en cada partido judicial porque nosotros es verdad que muchas veces lo que dicen las madres es yo lo que quiero es que me deje tranquila que me deje tranquila y luego muchas veces pues vuelven a las casas porque con ellas porque les da les da pena yo creo que esto y seguramente convendréis conmigo también que es una situación complicada para mí es lo más frustrante de todo porque además en determinadas ocasiones el sistema ha fallado anteriormente en muchos casos lo decía María Jesús y reproduzco lo que ella ha dicho reproduzco la finalidad el objetivo del título primero de la ley integral es fundamental y en ese trabajo de hormiguitas que tenemos que ir haciendo en ese título primero y en los títulos de las siguientes leyes integrales evitarían o intentarían evitar esto que ahora mismo no tenemos medios y eso lo tiene que saber todo el mundo los juzgados no tenemos medios y podemos hacer pues como tú dices con un poco de imaginación y con el esfuerzo pues mandar a los servicios sociales para que se coordinen para que den apoyo a esta familia a la oficina de atención a la víctima pero es que no tenemos nada más y nuestra respuesta desgraciadamente al final se limita al ámbito penal bueno y al civil cuando intervenimos no pero no tenemos medios es normal que cuando adoptamos las resoluciones civiles y acordemos cuando se puede acordar encuentro en el punto de encuentro se tarden seis meses entonces esto lo tiene también que saber o sea las personas la sociedad deposita en exceso la confianza una excesiva confianza en el sistema penal y hay otro sistema y otras actuaciones que deben de intervenir antes y deben de tener el resultado necesario para que el sistema penal no actúe para mí de verdad que es lo más frustrante porque a veces y termino con esto a las seis de la tarde en un día que estaba de guardia me entra un faz diciendo desde un distrito de la dirección general del equipo atención a la infancia y la adolescencia tenemos tres niños que están en una situación de extremo peligro a las seis de la tarde de guardia yo ya estaba en casa y volví y aquí tenemos a Ana Choy que gracias a ella que le dije Ana llamo la llame por teléfono oye da igual mañana haremos el oficio haremos lo que sea poneros en marcha y se pusieron en marcha solamente porque yo se lo pedí por eso siempre que puedo también reivindico y la labor que están haciendo ellos y me darían para muchas cosas que hablar por ejemplo el cuestionario de valoración que es un instrumento más no es el único para valorar el riesgo es decir para mí es frustrante de verdad que es frustrante eso porque no tengo medios y a veces con la imaginación cuando estábamos en el primer destino pues trabajamos y utilizamos lo que podemos pero lo que podemos y esto también lo tienen que saber la gente ¿no? gracias Hola yo quería hacer un comentario también sobre todo esto bien yo creo que a veces hay que contar más con ese trabajo en red y contactarnos más a servicios especializados sobre todo servicios especializados que podemos trabajar a veces también desde los ámbitos de especialización y clínicos tener en cuenta que esta doble victimización que a veces pueden vivir las madres en algunos casos también por parte de violencia de los hijos esto también son formas de secuelas que han quedado en estos menores en estos jóvenes por todo lo que ha supuesto la exposición a la violencia reiterada dentro de lo que ha sido ese aprendizaje vicario y luego todo lo que ha sido la alteración de todo el tema de vínculos es decir necesitábamos trabajar en esa recuperación y en esa reparación y deberemos exigir muchos más servicios especializados en estos ámbitos y sí sí que sería bueno evidentemente aparte de toda la parte judicial que se pusieran mucho más recursos en estos sentidos y que hubiera más servicios especializados en el abordaje auténticamente del trauma hola 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 bon dia gràcies per aquesta taula per totes les exposicions i per la sobretot per l'oportunitat també de poder fer entrar com en relació i en debat des del que és el món judicial amb el que és les entitats les professionals que treballen en l'àmbit de les violències masclistes jo porto més de 30 anys treballant com a terapeuta amb l'acompanyament a dones i el que m'agradaria plantejar és de quina manera es pot millorar el fet que la violència habitual estigui més recollida perquè com heu dit aquí molt poques vegades quan es va fer la denúncia es permet que les dones puguin explicar tota aquella història de violència que en el moment que van a fer la denúncia s'atreveixen a fer a veure jo he acompanyat a dones potser entre 3 i 5 anys de procés de recuperació dones que venien d'històries de violència de 10 de 15 anys llavors perquè en una sola declaració les dones puguin explicar tot el que han viscut el trauma que els hi ha suposat la teoria del trauma és importantíssima per abordar aquesta situació però de quina manera potser també podem treballar i podem no només escoltar la dona amb aquest entenc que el procés penal és una cosa molt concret és una lògica que no té res a veure amb els processos de salut i per tant vull dir que són diferents però com es pot fer que les dones puguin també parlar de tot aquest procés de violència i potser també ja que parlem de la importància del treball en xarxa que parlem de la importància de la cooperació com aquí s'ha dit potser també podem parlar amb les entitats de dones amb els CIES amb els serveis especialitzats que saben d'aquesta història de violència perquè llavors això també sigui recollit perquè per les dones és molt important és molt important que sigui recollida la seva experiència de trauma la seva experiència de dolor perquè això també forma part del procés de reparació i de recuperació gràcies bueno jo me voy a permitir sin perjuicio que se lo pase luego a ella te voy a poner un ejemplo me voy a permitir tutearte y tutearos hace una semana aproximadamente unos 10 días se presentó la memoria de los juzgados de violencia aquí en la Ciudad de la Justicia de Barcelona si habían incrementado los detenidos un 52% hace aproximadamente unos 7 días estaba de guardia un juzgado de violencia aquí en Barcelona en el que le llegaron 17 casos para resolver yo te resumiría solamente en una cosa medio medio y medio hemos y utilizo conscientemente esta palabra hemos sido los juzgados de violencia sobre la mujer maltratados por la administración pública desde el inicio que se implementaron aquí en Cataluña nos configuraron se configuró con dos funcionarios menos que el resto de los juzgados de instrucción ignorando que la ley integral considera a los juzgados de violencia como órganos especializados dentro de la jurisdicción penal y concretamente instrucción y olvidándose como se olvidan de que tenemos competencias civiles si alguien es capaz de resolver lúcidamente 17 peticiones de órdenes de protección de dar un trato adecuado a esa mujer a los testigos y a las personas que vienen a mi juzgado de verdad que le ponemos un monumento pero no os podéis ni imaginar y esta es la tónica no digo que haya 17 cada día digo que lo mínimo son 10 12 y cómo tenemos que resolver es decir yo decía el otro día en la presentación de la memoria y no quiero con esto acepto todas las críticas y yo misma hago un proceso de autocrítica en determinadas ocasiones decía el otro día en la presentación de la memoria que nosotros los jueces y juezas también tenemos que ser cuidados porque tenemos la responsabilidad de tomar decisiones muy importantes que a las 7 de la tarde no van a ser como a las 9 de la mañana mi respuesta entonces sería solo medio medio y medio y una mejor consideración para la respuesta judicial que no creo que sea de calidad con el volumen que estamos teniendo ahora no se me ocurre otra cosa no sé Lucía si podrá decir algo más o los compañeros y compañeras que hay en la sala yo no me veo capaz de resolver adecuadamente 17 casos al día bueno yo creo que más allá del número y todo al final dando un poco y retomando un poco lo que nos decías yo creo que son dos cosas bajo mi punto de vista las que a lo mejor ayudarían a entender lo que nos están contando para poderlo luego traducir a términos jurídicos que es lo que nos importa lo primero tiempo tiempo un espacio adecuado para que podamos escucharlas escuchar a las víctimas y para eso es necesario tiempo y en segundo lugar acompañamiento psicológico yo creo que son las dos claves de esto luego ya todo lo demás quizá para mi punto de vista es secundario pero a una víctima lo que le interesa es que las escuchemos que tengamos tiempo para escucharlas y que como os decía antes que sepamos hacer lo que lo que hay que hacer y que lo hagamos ¿no? Bueno tiempo también para que desde el ámbito judicial podáis tener formaciones sobre instrumentos que no conocéis perdón siento decirlo así pero existen un montón y cada vez hay publicaciones de más instrumentos de más cuestionarios Elisa de Hudson lo tenemos validado habla de situaciones de maltrato en el último año que me explico que muchas veces no conocéis ni sabéis cómo interpretar ¿de acuerdo? como otros instrumentos todo lo que son por ejemplo los instrumentos de este ramos donde vienen situaciones de indicadores de violencia realmente directa mucho más útil que os tienen que hacer formación tenéis que pedir lo siento que me explico es decir creo que podemos tener muy buena voluntad todos y todas pero si no tenemos el conocimiento suficiente para hacer ese acompañamiento y si tenemos poco tiempo el tener más recursos medios instrumentos y conocer muchos más instrumentos que nos agilizan el trabajo nos ayuda a todos y a todas ¿bien? entonces creo que también nos tienen tiempo para hacer la formación de todos estos instrumentos y evidentemente agradecer ¿no? la sensibilidad y el buen trabajo y el buen hacer que hacéis en muchos casos con eso no estoy pero creo que hay cosas que hay que seguir reclamando no pueden ser así ni podemos tener nosotros en Terrassa hicimos una formación con el instrumento de Elisa de Hudson donde yo trabajé en la validación cuando yo estaba como psicóloga en el hospital clínico de Barcelona con la doctora Lluisa García Esteba psiquiatra que lleva todo el protocolo de agresiones sexuales en Barcelona y realmente les hicimos una formación a fiscalía de Terrassa porque la fiscal CAP la Remei Soriano y evidentemente siempre está muy implicada pues hizo que todos los fiscales y fiscales pasaran por esa formación creo que hay que hacer actuaciones de este tipo y les explicamos este instrumento y cuando íbamos a los juicios a poder explicar los resultados de este instrumento y cómo de forma congruente cuando pasamos este instrumento porque el trauma tiene memoria somatosensorial todo eso resuena en las víctimas evidentemente fiscalía entendía mucho más y los jueces y las juezas y exigían mucho más para que realmente hubieran las medidas que había que tener y para tener muchos más medios conocimientos y ese trabajo en red más completo entre todos por tanto creo que hacen falta también todas estas medidas muchas gracias de Morillo y pregunten si sabemos el percentatge de adopciones de adopciones d'ordres de protección desde que es perceptiva la asistencia getrada y la segunda la formulo ya también que si la puede responder una de vosotras directamente es muy concreta y demanen si una filla o un fil pueden rebre atención psicológica sin el consentimiento del padre es necesario informar el progenitor que hay denuncia por violencia de género y si hay denuncia pero el proceso entiendo ah no que si hay denuncia pero el proceso archivado respecto de la primera pregunta no tengo aquí la información pero seguramente pues en el consejo general del poder judicial que están colgados ya los primeros análisis del primer trimestre del 2023 las primeras estadísticas seguro que en la parte por comunidades autónomas está pero yo aquí ese dato no lo tengo bueno la reforma última del libro segundo del código civil de cataluña efectuado por el decreto que antes ha dicho en carna permite perfectamente que los niños y niñas puedan recibir la atención psicológica simplemente con con el hecho de que la madre lo lleve el padre sí que necesitaría en este caso la autorización el consentimiento de la madre o en su caso ante la negativa de esta la autorización judicial que se llevaría a cabo a través de un procedimiento de jurisdicción voluntaria pero el decreto lo ha dejado absolutamente claro y me parece que está contestada con eso no sé para ser breve no sé no sé